Luis Alberto Hernández López, de 39 años, Fultimado, avala en el barrio El Pocito del Corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná Cesar. Cuando el reloj marcaba a las 7 y 37 de la noche, se registró un hecho sicarial en la calle 3 con carrera 5 del barrio El Pocito del Corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná Cesar. De acuerdo a las autoridades, el hombre de 39 años, identificado como Luis Alberto Hernández López, lo abordaron dos sujetos en una motocicleta y sin mediar palabras, le dispararon. Hernández López alcanzó a ser trasladado por sus familiares y vecinos al Hospital San Andrés de Chiriguaná, en donde minutos más tarde los médicos confirmaron su fallecimiento debido al impacto de bala en la parte superior del glúteo izquierdo con orificio de entrada sin salida. Las autoridades adelantan todas las labores de investigación para dar con el paradero de los homicidas que huyeron rápidamente del sitio con rumbo desconocido. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor.